¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Jorge Mendoza y hoy vamos a aprender a tocar en guitarra acústica el arpegio más triste. Bueno, es solamente un arpegio que, bueno, funciona bastante bien con acordes tanto mayores como menores, entonces he decidido nombrar este video el arpegio más triste, bueno, para... de alguna manera que llame un poquito más la atención, pero lo explico de esta manera, entonces sería... Muy sencillo, te lo voy a explicar paso a paso, solamente vamos a utilizar de momento un mi menor, acorde de mi menor, y vamos a hacerlo de esta manera, sexta cuerda, luego 3, 2, 1, 2, 3, luego 1 y 2, es importante aprender esta secuencia, sexta, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una vez más, sexta, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, y ahí se queda. Una vez más, sexta, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, una vez más, sexta, 2, 1, 2, 3, 1, 2, a medida que te lo aprendas es importante que incrementes la velocidad, pero poco a poco, ¿sí? Si muchas veces los alumnos presentan situaciones, por ejemplo, en que están tocando el acorde... Entonces, esas pausas que se generan no nos están ayudando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tocar muy lento y que todos los... todas, en este caso, el arpegio, cada una de las notas, las tengamos en secuencia... ...sin pausas... Si necesitas ir más lento, no importa, sexta, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, y así repitiendo una y otra vez lo mismo hasta que ya lo tengas... Ok, nuevamente, sexta, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Bien, ahora, ejemplo de este arpegio con algunos acordes... Es algo sencillo que tú puedes hacer, solamente no te desesperes, tienes que ir lento, no quieras tocar rápido de un momento a otro... Tienes que hacerlo de manera que coordines ambas manos y, sobre todo, tus dedos de la mano derecha. Así es que, ahí se los dejo. Recuerden también que estoy ofertando clases privadas. Si tú deseas información de los horarios y costos, estoy ofertando clases a través de videollamada, usando Google Meet... Sesiones individuales de una hora en la que te estoy llevando de la mano en el aprendizaje de diversos instrumentos. También estoy ofertando clases de teoría musical, solfeo... También, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, flauta dulce... Claro, para principiantes, si tú deseas aprender a tocar de una manera clara y sencilla... Te dejo mis datos para que te pongas en contacto con un servidor. Perfecto. Entonces, los veo en la próxima clase. Cuídense y que estén muy bien. No olviden dejar sus comentarios. Suscríbanse al canal, por favor. Dejen su like. Y si quieren dejar también un super chat, están en la libertad de hacerlo un super gracias. Lo pueden hacer ahí debajo de este video. Gracias, cuídense y los veo en el próximo. Que estén muy bien. Hasta luego.